Adictos al baile Hola que tal amigos nosotros somos Fuerza Gole Y queremos mandar un saludo al canal de Adictos al Baile 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 No, 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 no se deja mi ronita Hoy no comprendo que tiene una abuelita No, no, no se deja mi rosita Si en el mundo está bien me paso la manita ¡Gracias! 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 Y yo tengo una novia que se llama Esté, parece un monita de Chapultepe Y yo tengo una novia que se llama Esté, parece un monita de Chapultepe Ay, Esté, Ay, Esté, lo que me eches mucho que te puedo ver Ay, Esté, Ay, Esté, lo que me eches mucho que te puedo ver Ay, Esté, Ay, Esté, lo que me eches mucho que te puedo ver Ay, Esté, Ay, Esté, lo que me eches mucho que te puedo ver No te lo hagas en tu sueño Pareces con mi cuerpo como un bebé Ahí esté, ahí esté No te lo hagas mucho que te cuero en Ahí esté, ahí esté No te lo hagas mucho que te cuero en ¡Sol! No te lo hagas mucho que te cuero en Ahí esté, ahí esté No te lo hagas mucho que te cuero en ¡Sol! 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 No te lo hagas mucho que te cuero en ¡Sol! 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 ¡Sol!